De seguro te preguntas por qué mis prospectos no se convierten en clientes. Apenas el 20% de los equipos de marketing y ventas trabajan realmente bien juntos convirtiendo prospectos en clientes. Hay muchas razones por las que el resto está fallando. Por eso hoy te voy a explicar algunas maneras efectivas de convertir prospectos en reales oportunidades de venta. Muchos equipos de marketing ni bien capturan un lead, lo envían directamente a venta sin antes cualificarlo. En lugar de arruinar la oportunidad de establecer una conexión real con ese prospecto, nutre a los prospectos según su nivel de engagement. Por ejemplo, si llegó un lead solicitando más información sobre un producto que estás promocionando en tu página de Facebook, antes de ponerlo en contacto con ventas, asegúrate de que haya visitado la página de tu producto, que haya consumido algún contenido que explique por qué será su mejor opción, que conozca quién eres, etc. Así te asegurarás de que cuando lo conectes con ventas, llegue lo más informado posible. El 30% de las ventas no se cierran porque el equipo de ventas no hace un real seguimiento a los prospectos. Para resolver este problema, provee a tu equipo de ventas de un CRM como Hatspot, que le avise cuando un prospecto haya alcanzado el score suficiente para volver a tomar contacto con él. El 73% de las empresas no tiene un SLA, es decir, un acuerdo de nivel de servicio entre sus equipos de marketing y ventas. Por lo tanto, trabajan muy desalineados y siempre están buscando culpables cuando no llegan a la meta. Soluciona esto comprometiendo a ambos equipos a trabajar sobre metas SMART. Define el número de prospectos cualificados para ventas, SQLs. Define el número de prospectos cualificados para marketing, MQLs. Estos pasos te ayudarán a mejorar tus esfuerzos de conversión de la parte del medio y final del embudo. Recuerda medir tus progresos y celebrar tus resultados. Déjame en los comentarios qué otras prácticas utilizas para mejorar la conversión de prospectos a clientes. Hasta luego.